La policía de Buenos Aires La policía de Buenos Aires La policía de Buenos Aires Una persona va a llevar a la otra con su movimiento, va a tratar de guiarla. Relájense, traten de seguirlo. Si se equivocan no importa, sigan bailando. Lo importante es que es la comunicación en el tango. Somos dos personas, una es la que se va a encargar de llevar a la otra y a hacerlo circular alrededor de la pista para disfrutar de este tema. Eso se llama líder. Y el que sigue, o el seguidor, va a tener que dejarse llevar, entendiendo lo que la otra persona quiere. Y también haciéndole sentir al líder lo que ella quiere. Entonces es una comunión de dos personas. Uno, dos, tres, vamos. ¿Tú me llevas a mí? Muy bien. ¿Dónde comienzas tú? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bien, ¿no? ¿Quién intercambió? No, ¿ustedes no intercambiaron? ¿Le estás llevando todo el tiempo? Vale. ¿Intercambiaron? No, tú eras follower y tú lo llevaste. ¿Cómo va? Más o menos. En el nivel todavía tengo que pensarlo mucho. Sí, porque si tú veo y dudo, en el tango como en la vida, mando señales ambiguas y la otra persona puede entender dos cosas al mismo tiempo y no saber qué hacer. Muy bien. Bueno, esa es un poco la intención, el dejarte llevar el liderar y el seguir. Entonces, ¿vamos a bailar un último tango, Roberto? ¿Está bien? No, no. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿Broboletas? Sí, uno para mí, sí. Y por aquí. ¡Gracias! 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 A él aprendiendo, no sabía nada. Sí, hasta que uno los cruza esa línea y se engancha. porque es eso, para mí fue como una cosa adictiva también, en un primer momento fue impresionante. Porque a mí lo que me interesaba, a partir, pasó así, yo hice varios intentos para aprender tango y era más duro que una tabla. Entonces dije, bueno, pues yo nada. Y un día vamos a tomar cuando una clase con un chico argentino en Amsterdam y ese día empezamos a bailar. ¿Cómo fue? No lo sé, pero empezamos a bailar. Y a mí me encantó, pero me encantó con él. Es como un enamoramiento que le pasa a uno de golpe. Y no tiene nacionalidad porque le pasa a mucha gente de todo el mundo. El tema del tango queer que empezó más o menos en el año 2000 en Hamburgo, empezó el tango queer en realidad. Enseguida se seminó por todo el mundo. El concepto se amplió del tango queer. Y me gusta lo que tú pones como concepto que es el cambio de roles, que es más genérico, es más general, digamos. Yo en mi clase en Holanda tenía mujeres. Por ejemplo, esta mujer que fue mi primer pareja de baile, después llevaba a su marido y lo lideraba a ella. Ella lo lideraba. Claro. Y eso es lo bueno, ¿no? Que sea una cosa, una mezcla, que cualquiera pueda participar, pero que la gente que es gay se sienta más identificada y que no tenga el pudor o el prejuicio de decir, ay, acá no voy a bailar por si pasa algo. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. Pero esto pasa un montón. Yo me he dado cuenta. En este año y medio que tengo bailando de líder, había gente que me decía, ¿y tú por qué bailas de hombre? Y luego con pica piel. ¿Y tú por qué bailas de hombre? Sí, es porque me gusta bailar. Y le digo, ¿y tú por qué bailas de hombre? Le decía a los chicos. Bueno, más o menos, pero es que me gusta, es que... Bueno, pues igual a mí. Por eso se me ocurrió hacer la práctica de roles. Dije, bueno, igual me imagino que esta es la idea de hacer algo que se llama taco queer. Pero dices, bueno, es un ambiente en donde les dices, chicas, vengan, y es el lugar en donde ustedes se pueden sentir cómodas, explorando, en la hall de líder. Sin, están pensando que si las ven, no las ven, quién, cómo, cuánto nivel tienen. Que eso en el tango saben que es muy importante. Entonces, bueno, llegan las chicas a la práctica, a la primera práctica que hicimos. Y fue muy simpático. Porque venían con el pantalón, las botas, el cinturón amarrado, el cabello recogido. Y era como... Voy a ser de hombre. Vengo, voy a ser de hombre. Y tenía un vestido rosado. Vestido rosado. Y los pechinos así, ¿no? Sí. Y Carmen, ¿pero por qué te has puesto un vestido? Porque valió igual lo igual. O sea, me trae igual, valió igual de líder o de follower con un vestido. Líder y follower, te quiero decir, ¿no? Son las dos cosas, o sea, es el que lleva y el que se deja llevar, y luego el que se deja llevar, quiere llevar, y el otro se deja llevar. Y eso es una amplitud de, no sé, de pensamiento y de criterio que es bárbaro. Eso no tiene nada que ver con lo gay o lo no gay, es algo que tiene que nacer de uno, ¿no? El rol es una, yo pienso que es una elección, es el lugar donde uno se siente más cómodo. Cuando he empezado las clases, me ha pasado que la sensación que tenía bailando como follower era una sensación que más se parecía más con mi personalidad. Pero después de la clase de hoy, que he probado el ruolo del líder, que es otra cosa, he descubierto que cada persona depende y transmite sensaciones diferentes a otra persona. Pero hoy me ha pasado de bailar con la chica, me ha llevado de forma de follower, que es algo que parece que una cosa es contra la otra, pero me ha transmitido algo como, lo puedo hacer como líder. Totalmente. Ahí me parece lo interesante de lo queer o lo raro. El hecho de decir, no, mirá, cariño, despacito. ¿No? Despacito. Entonces el otro entiende que es despacito y va despacito. Bueno, uno tiene que hacer. Ahí está la magia. Uno tiene que tratar de hacer también que el otro disfrute. Tengo un amigo que practicando, yo lo llevo. Y a él le encanta la idea. Pero que no sea en público. Porque si es en público, entonces ya le corta. Bueno, la cantidad de gays que no bailan con otro tipo porque... Hay gente que tiene miedo de cambiar. Siempre se queda haciendo la misma cosa toda la vida. Puede ser que estás acostumbrado siempre a hacer la misma cosa y cambiar puede costarte. Bueno, también estamos acostumbrados a ver a dos mujeres bailando porque hay tantas mujeres. Más mujeres que hombres siempre en el tango, pero en todos los bailes en general. No, aquí bailan hombres con mujeres. Y los hombres las invitan a bailar a ellas. Y las mujeres se quedan esperando horas ahí sentadas. Es de terror, de terror. Es espantoso, pero es del siglo que no sabe cuál. El martes pasado me pasó. Veo a otro amigo y dice... Y una alumna mía que está aprendiendo a bailar de libre. Y dice, Carmen, le estás enseñando a bailar de libre a ella. Y ella, sí. Pero tú estás haciendo mal. Ahora los hombres con quiénes vamos a bailar. Si ustedes bailan entre mujeres. A ver, a ver. No jodete, ¿no? Ahora apúrratela. Ahora sentate en la mesa y espera que te cabeteen. Exactamente. A veces me sorprende esto, ¿no? De que de repente se cuelgue la gente mirando a dos tipos. Porque bailan dos tipos juntos. Pero no vean lo que significa que una mujer de repente tome la decisión de poder ir a sacar un tipo. Ir a sacar a una mujer. Ir a sacar a un enano de circo. Lo que quiera. Quiere bailar con un elefante. Bailar con... no sé. Con lo que quiera. Fíjate. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cuando nos ven bailando con dos tipos nos odian. Porque es lógico. Dos tipos bailando. Y todas las mujeres sentadas. Claro, no se odian. Entonces yo ahora digo, pero me cago en diez. ¿Cómo puede ser que esta mujer me odie a mí porque bailo con este? Que es la única chance que yo tengo para bailar. Vos de última estás sentada ahí, pero tenés, por ejemplo, 500 tipos que te pueden sacar potencialmente. Tenés más mercado que yo. Pero yo no tengo tanto mercado. No, yo lo que no puedo evitar es esta cosa de que, claro, siempre bailar con él. Que nos decimos de todo, nos matamos, nada. Pero, ¿cómo se llama? Pero cuando estoy con otra persona siempre estoy con el pánico de no hacer lo que el otro... O no estar a la altura. Hay experiencias que te quitan mi sueño. Este... No se las cuentes. Claro. No, y sí, qué sé yo. Yo me he encontrado con gente que, por ejemplo, sabía bailar muy bien. Ya que yo sabía que bailaba muy bien. Bueno, técnicamente baila muy bien. Este... Que, por ejemplo, me han sacado a bailar en la mitad de la pieza porque era una cosa muy informal. En la mitad de la pieza, este... Es como que te suelta y pone tensión. Otro lo dice para bailar con otra persona. Nadie hace una cosa así. Nadie. Llegás hasta lo último, lo llevas como podés. Es como en el sexo. Y el tango es eso. Es sexo también. Es una cosa que tiene de todo. Y la tipa de la pieza. Es como en el sexo. Es como en el sexo. Es un sexo. Entonces la siguiente. Me ha intentado a bailar. Et, por ejemplo, me han sacado la pieza. Y la timo es un sexo. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No sirve que este churro! ¡Ay Dios mío! ¡Estoy muerto! ¡Qué bárbaro! Estuvo lindo ¿no? Estuvo bueno, sí Sí... A mitad de Manzana hay un súper y nos bajamos ahí, aquí nomás, aquí nomás, bueno, aquí le dejo, muchísimas gracias, buenas noches, chau, hasta luego, buenas noches. Música 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 Música